En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Empezamos con un texto que es importante para la película. Dice que durante miles de años, los judíos ortodoxos han practicado el ritual de la vigilia. Cuando un cuerpo de la comunidad muere, es vigilado las 24 horas del día por un schumer o vigilante, el cual recita los salmos para reconfortar el alma del fallecido, todo con el fin de protegerla de un mal invisible. El vigilante normalmente es un miembro de la familia o un amigo, pero también hay vigilantes que son pagados. Cuando no hay ningún familiar o amigo disponible, le pagan a una persona para que haga de vigilante. Estamos con una mujer y dos hombres. Uno de los hombres le está apuntando a la mujer con una pistola en la cabeza. El otro le está diciendo que dispare, pero se resiste. A lo lejos vemos como algo se va acercando. El otro se cansó de pedirle que disparara, así que este empuña el arma. Y escuchamos un disparo. Ahora estamos con un grupo de amigos. Ellos están hablando de sus problemas, pero el único importante aquí es Yakov, ya que es el que veremos por el resto de la película. Algo importante que él dice es que no tiene dinero para pagar el arriendo, y tiene que conseguir algo como sea. La reunión de amigos termina. Afuera, este chico está esperando a Yakov y quiere hablar con él. Ellos van caminando mientras hablan. El chico le dice a Yakov que necesita que haga algo por él. Necesita que trabaje por él durante 5 horas y le va a pagar 200 dólares. Pero el trabajo es cuidar un cadáver durante esas 5 horas en la noche. A la final llegan a un acuerdo y serán 400 dólares. Aquí les pregunto yo a ustedes. ¿Cuidarían un cadáver durante 5 horas en medio de la noche en una casa sola por 400 dólares? Déjenme la respuesta en los comentarios. Llegan a la casa donde está el cadáver, y ahí vemos el cadáver tapado. Aquí me equivoqué, no estará solo en la casa, estará con esta viejita que es la esposa del fallecido. A Yakov lo presentan como el vigilante ante la viejita, pero ella dice que él no puede hacer eso, que tiene que irse de la casa pero ya. Justo cuando ella dice que se tiene que ir, empiezan a escuchar ruidos arriba, y se supone que ella está sola. La vieja le dice a Yakov que tiene que irse, y ella empieza a cantar, mientras sube las escaleras. La viejita llega arriba y se mete a su cuarto. El amigo de Yakov le dice que no se preocupe, que probablemente ella se quede dormida. El amigo de Yakov se va, y ahora sí, Yakov queda solo con el cadáver. Yakov agarra una silla, se pone de espalda y se sienta tranqui a escuchar música con su celular. Incluso en el buscador de Google, él empieza a poner, ¿Cómo hablar con mujeres? El bro ya está pasando demasiado tiempo solo. Mientras estaba buscando sus cosas, empieza a escuchar unos golpes arriba, pero demasiado fuertes. Este se cambia de sillón, y agarra un libro con las oraciones, y empieza a rezar. Detrás de él empieza a escuchar unos golpes. Él piensa que es la vieja, así que empieza a llamarla, pero nadie le responde. Como después de un tiempo no escucha ningún ruido, este se relaja en el sillón, y empieza a dormirse. Este empieza a soñar, y en el sueño está con esta pequeña niña. Se topa con un grupo de tres bravucones, estos empiezan a burlarse de él y de la niña por ser judíos, y luego agarran a la niña. Un carro se va acercando, y uno de los chicos lanza a la niña hacia el carro. Yakov se despierta de golpe. Cuando despierta, se da cuenta de que no puede mover su mano, como si la tuviera entumida, pero hasta los huesos le suenan. Él sigue al lado del cadáver, y se queda viéndolo. Arriba sigue escuchando ruidos. Yakov estaba en su teléfono hablando con una amiga de él que se llama Sara. Mientras estaban hablando, las lámparas empiezan a fallar. Él las ignora durante un buen rato mientras sigue en su celular. Por fin decide prestarles atención y ver qué es lo que pasa. Mete la mano en una de las lámparas para ajustar el bombillo, pero justo el bombillo se explota. Mientras él estaba al lado de la lámpara, su celular suena. Él va a revisarlo, y sale que le llegó un nuevo mensaje de un número desconocido. El mensaje es un video. Yakov empieza a ver el video, y se da cuenta de que es un video de él cuando estaba durmiendo. La persona del video se acerca, y empieza a acariciarlo. Es la mano de la viejita. Yakov empieza a llamarla para ver si está por ahí, pero nadie le responde. Si yo fuera él, ya hubiera salido de esa casa hace rato. Él sigue llamando a la viejita, pero no le contesta. Ahora intenta volver a ver el video, pero le sale un mensaje que dice que el archivo no se ha encontrado. Es decir, que ya no está en el celular. Detrás de él empieza a escuchar ruidos. Se asoma, y ve unas piernas en el piso arrastrándose. Aquellas piernas están rastrillando sus uñas contra el piso, hasta que una de las uñas se le arranca. Yakov enciende el bombillo, y justo ahí esas piernas desaparecen. Yakov intenta llamar a su amigo, el chico que lo contrató para hacer ese trabajo, pero se le va a buzón de voz. Este en el buzón de voz le dice a su amigo que está escuchando cosas en esa casa, que acaba de ver algo que no tiene sentido y está realmente asustado. Yakov saca un vaso de agua para tomarse una pastilla y así estar más tranquilo. Pero cuando va a tomar del vaso de agua, nota que el líquido está negro. Este suelta el vaso y se le quiebra. Ahora siente que tiene algo en la garganta. Empieza a sacarse aquella cosa de la garganta. Es una cosa negra y está larga. Él mira como los pedazos de vidrio se están moviendo solos. Justo cuando los iba a recoger llega la anciana. Ella le dice a Yakov que no son pesadillas, que son recuerdos. La anciana se sienta y le agarra la cabeza a Yakov. Ahora empieza a hablarle en otro idioma. No encontré subtítulos y no sé qué le dijo. Luego ella empieza a hablarle a Yakov sobre sus hijos. Y dice que ella hizo que se alejaran de ella. Ella explica que hizo que sus hijos se alejaran de ella porque estaban en un lugar sin salida. Ahora menciona a su difunto marido. Dice que a él le destrozaron los recuerdos, tal cual como los recuerdos que está viendo Yakov. La anciana agarra un pedazo de vidrio del suelo y lo empuña con su mano. Vemos como le empieza a salir sangre. Yakov dice que se espere que la va a ayudar, pero ella solo se aleja. Al alejarse abre la puerta de un cuarto y sigue su camino. Yakov baja por la puerta que abrió la anciana y al llegar se topa con un televisor encendido. En las paredes del cuarto hay muchas cosas pegadas. Yakov se sienta a ver el televisor. En el televisor está la anciana y el esposo de ella. Él explica que hay algo que lo está siguiendo. Lo lleva siguiendo durante muchos años y no sabe qué es. También explica que aquella cosa se muestra con la cabeza del revés, como si la tuviera girada. Él lo describe como un demonio y se llama el Masik. Dice que la única forma de librarse de él es quemándole la cara. Si no le quemas el rostro antes del amanecer, no podrás escapar de él. Yakov se da cuenta de que la viejita está moviendo los labios y trata de entender lo que está queriendo decir. Cuando por fin lo entiende, se da cuenta de que la viejita está diciendo, Atrás de ti. Luego... Dale like al video o esa cosa se te aparecerá. Yakov sale en chinga de ese cuarto. Cabe aclarar que aquella cosa solo atormenta a las personas que han pasado por sucesos tristes y no han podido superarlos. A Yakov le entra una llamada. Y él empieza a explicarle a la persona con la que está hablando que el lugar donde trabaja está turbio. Está viendo cosas y están sucediendo cosas raras. Yakov está hablando con su doctor. El doctor le pregunta si cree que las cosas que está viendo son reales. A lo que Yakov le responde que no. Ahora el doctor le pide a Yakov que vea si el cadáver tiene la cabeza del revés. Yakov voltea a ver el cadáver y vemos como la cabeza empieza a moverse. Luego de eso la llamada se cuelga. Él vuelve a llamar al doctor. Este le contesta pero se escucha diferente. Aquí Yakov se da cuenta de que no estuvo hablando con el doctor anteriormente. Estuvo hablando con aquella cosa. Yakov le cuelga al doctor pero es porque está recibiendo otra llamada. En la llamada se escucha una niña. La niña empieza a decir, ¿Por qué me dejaste morir? Justo ahí Yakov ve como alguien sube por las escaleras. Y él piensa que es la anciana así que empieza a llamarla. Pero vemos que la anciana sale detrás de él. Yakov le dice a la anciana que tienen que irse de esa casa. Pero ella dice que no, que se va a quedar ahí. Yakov le pregunta a ella que qué es lo que está pasando en esa casa. Y ella le responde que es el Masik. Que está jugando con él. La anciana dice que el Masik le provocará visiones. Visiones que le causarán dolor. Yakov le vuelve a decir a la anciana que se vayan de esa casa. Pero ella le dice que no. Él dice que se irá solo entonces. Pero la anciana le dice que si se va, el Masik lo traerá de vuelta. Yakov decide salir de la casa. Mientras él iba caminando se le empiezan a torcer las manos. Y suena como si se le partieran los huesos. Y ahora los pies. Yakov intenta levantarse. Intenta gritar también, pero no puede. Mientras está en el suelo retorciéndose, ve como algo sin rostro empieza a acercarse. A Yakov no le queda de otra que devolverse. Y mientras se va devolviendo puede volver a caminar. Él llega a la casa de la anciana de nuevo. Va subiendo por las escaleras. Luego... Yakov cayó por las escaleras y se desmayó. Este empieza a soñar. Y es el mismo sueño de la niña. Y está viendo la parte de cuando la tiran al carro. Luego de hacer eso, los tipos salieron corriendo. Yakov despierta y está dentro de la casa de la viejita. Mira dónde estaba el cadáver y ya no está ahí. Este empieza a llamar a su amiga Sara. Hace videollamada con su amiga Sara. Y le dice que hay algo maligno en la casa donde está trabajando. Su amiga Sara le dice a él que suba las escaleras. Y que no intente resistirse. Ahora su amiga le está diciendo que él no fue capaz de salvar a la niña. Y empieza a gritarle. Y luego... Ahora Yakov ve como el lugar donde estaba el cadáver empieza a tomar forma de nuevo. Esa madre se levanta. Esa madre empieza a hablarle. Y es la voz de la niñita. Le está diciendo, Yakov, ¿por qué me dejaste morir? Este se acerca y empieza a abrazar a esa cosa. Y le dice que lo siente mucho. Que tuvo miedo y no supo qué hacer. Mientras llorando le pide perdón. Se da cuenta de que solo está sosteniendo la sabana vacía. Tiempo después, Yakov se reúne con la viejita. Ella le da algunas cosas que eran de su esposo. Para poder combatir aquella cosa. Yakov empieza a rondar la casa con una vela encendida mientras reza. Este llega a un pasillo donde va una vela encendida en el fondo. Y empieza a caminar hacia ella. Va pasando por una pared estrecha. La cual se va moviendo como si estuviera tratando de agarrarlo. Yakov llega donde esa cosa. Y esa madre empieza a voltear su cabeza. Mientras va volteando la cabeza. Se va convirtiendo poco a poco en un reflejo de Yakov. Yakov sigue rezando. Y le va acercando la vela a la cara a esa cosa. Hasta que por fin logra prendérsela. Luego de quemarle la cara. Este vuelve abajo con el cadáver. Y ve como el cadáver se está moviendo de forma brusca. Se pone al lado del cadáver. Y empieza a rezarle. Estamos con lo que vimos al principio. Los dos tipos y la chica. Le están apuntando con el arma a la chica. Y vemos como en el fondo se va acercando algo. Ese algo es el demonio. Él empieza a incitar al chico a que dispare. Yakov le sigue rezando aquella cosa. Vemos que esa cosa tiene agarrada al chico que iba a disparar. Mientras estaba rezando. Yakov empieza a decir suéltalo. El chico baja el arma. Y decide no dispararle a la chica. También vemos como el demonio lo va liberando. Ya amaneció. Vemos que la anciana por fin sale de la casa. Cuando antes se negaba. El tipo que contrató a Yakov llega. Y le da su dinero. Ahora Yakov se va feliz. Y así termina esta película. Coméntame que te pareció. Gracias por ver. Da like. Suscríbete activando la campanita. Y no olvides cepillarte antes de dormir. Gracias. 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 Gracias.